Vean, allí está el Ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Invitándote. Invitando al circo a ver las atracciones, digando de alguna manera. Está un poco vacío el circo, ¿no? Por lo menos por ahora. Capaz que es temprano, Hernán. Acá con el logo. Sí, en realidad invitando a los grandes empresarios, diría. Para mí eso es una variable muy importante. O sea, el coloquio de idea no es que están todos los empresarios. Acá el circo no está invitando al señor Caputo a que te sumes a ver el espectáculo. ¿Esto no es para la pyme de Berazategui? No. Ni para las pymes, ni para la gente suelta. Sí. Esto es para que el circo, el espectáculo, lo disfruten algunos pocos. Bien. Bien. Y probablemente los que sí estaban en Mar del Plata en el coloquio de idea. Y de hecho, permítime arrancar. Si querés, ¿querés que arranquemos con el video del señor Ministro? ¿Cómo no? ¿Podemos ver al Ministro de Economía, Caputo, con algunas definiciones? Dale. Vamos nomás. Nosotros no podemos convencerlos a ustedes, por ejemplo, que son los empresarios más importantes, de que es el momento, como hicieron la pregunta acá, de que este es el momento de invertir. Bueno, vamos a tardar más en salir. Ahí estaba la invitación. Sí. Bueno, los invito. Los tenemos que convencer de que inviertan. Quiero arrancar mostrándote... Pasar la gorra a Capítulo 1000. A Capítulo 1000. Efectivamente, diciéndole, bueno, si ustedes no invierten, se va a atrasar todo esto. Y quiero mostrarte con algo que vos retomaste al inicio, que es, ¿cómo se llama el coloquio? Si no eras ahora, ¿cuándo? Es muy fuerte el título, ¿no? Muy fuerte. Yo lo vi y dije, pero es como, a ver, para... ¿A quién le están hablando y qué le están diciendo? La bajada es muy importante, transformar, invertir, sostener. Sí. ¿Qué querés transformar? ¿Qué querés invertir? O invertir, quizás es más claro. ¿Qué querés sostener? Sí. Es un alias. Es un alias, efectivamente. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Esta es la invitación. Fíjate la coherencia con el título respecto a lo que decía Caputo. Si no es ahora, ¿cuándo van a invertir, falta? Acá podría ser así. Le dijimos a la sociedad que veníamos a meter motosierra a lo loco. Claro. El presidente dice, es el ajuste más grande de toda la historia y lo siguen bancando. Si no es ahora, ¿cuándo, muchachos? Pónganla. Hice todo lo que me pidieron. Claro. Todo. Bien. Y si no los convenzo, ¿cuándo? Claro. Bueno, y acá quiero mostrarles algunos datos. ¿Qué más quieren de mí? Efectivamente. Bueno, guiño idea al gobierno. Lo importante es que se habla de salir de cepo, no de sostenerlo. Con lo que idea. Los empresarios, mirá lo que pidieron. Porque tiene que ver con algunas conclusiones a las que vamos a llegar en un ratito. Los empresarios pidieron sancionar a los sindicatos que tomen empresas y flexibilizar la jornada laboral. No parece demasiado novedoso. No. Y una que me llamó mucho la atención. Un empresario dijo, aceptaría frenar por un tiempo breve, breve, la suba de tarifas a cambio de que baje más rápido la inflación. Está bien. Bien. Están todos intentando hacer su aporte, si querés. En esto que te quiero mostrar en la placa siguiente, que para mí es muy ilustrativo. Porque dije, ¿a quién le hablan? A la PyME no. Al sector industrial no. ¿A quién le hablan? Bueno, clarísimo. Fui a buscar los datos de lo que se llama valor agregado bruto. Esto es, respecto de noviembre del año pasado, a hoy. ¿Cuánto más produjiste? Y considerando también la evolución del precio. Sí. ¿Bien? O sea, el rendimiento de tu empresa. O de las empresas de cada sector. Exacto. P por Q por sector. Bueno, el P por Q, precio por cantidad de intermediación financiera, fue 600%. Le fue muy bien a los chicos. Esto es timba. Muy bien, sí. Los que se dedican a la especulación financiera. Sector electricidad, gas y agua, también le fue muy bien. Sí. 370%. ¿Qué otro sector le fue muy bien? Estoy diciendo los que mejor le fue. Sí. El sector minería, 322. ¿Sabe cuántos empleos generan entre los tres? ¿Cuánto? 2% del empleo registrado en la Argentina. 2%. Lo que estás diciendo es que si a estos le va bien, como efectivamente le viene yendo, no quiere decir que al país le vaya bien. No, porque de hecho, ¿a quién no le fue bien? Acá tenemos la raya punteada, que es el promedio de crecimiento de las actividades. Sí. ¿Bien? ¿Quién quedó por debajo? Bueno, construcción, recién Cero lo contaba un poco y demás, respecto de los precios, industria manufacturera y comercio. Todo mano de obra muy intensiva. Entre los tres, es el 30% del empleo. Claro. ¿Se entiende? Lecher, una pregunta. ¿A los ganadores habría que descontarle la inflación y eso es lo que le quedaría como ganancia real? No, en realidad esto es precio y cantidad. Esto no tiene, si querés lo que no tiene es el gasto acá. Si no estamos hablando del gasto, estamos hablando, si querés, es un proxy de ventas. ¿Bien? Es una aproximación de ventas. No son utilidades. Exactamente. Pero, en general, se mueve de la misma forma. Ahora, Hernán, hay algo que no termino de entender. Esto debería generar un bolón que interno en la Unión Industrial Argentina que no se observa. Y no pasa. Porque todos estos empresarios deberían decir, che, pero pará, nosotros nos están matando, ustedes les va fenómeno. Sí. Y no hubo muchas voces. En general, cuando mirabas el coloquio de idea, tampoco había tantos empresarios industriales. Había muchos del sector financiero y del sector energético. El sector energético es el sector que todo el mundo ve con mucha potencia de crecimiento y es el que a todos apuestan. Muy buen dato este. Mostrarte, además, en lo que sigue, algunos datos de la... Porque acá hay tres reflexiones. La primera es quiénes ganan en el modelo Milley. La veíamos recién. La segunda es, ¿y los laburantes dónde están? Sí. Bueno, esta es la curva de los laburantes. Porque, está bien, es un coloquio donde van empresarios. Todo bien, está bien. Van a hablar de la cuestión de las empresas. Sí, claro. Pero medio que si la gente no tiene plata, también es un temita. Es un temita para los que perdieron, Hernán. Para los que estaban en rojo. Bueno. Estos no. Fíjate en la caída. Estos son datos que acaban de salir publicados en julio. Estoy hablando de empleo registrado privado, más público. 9,5 millones, casi 6 millones de trabajadores. Tenías casi 10 hace noviembre del año pasado. 9,9 millones. Fíjate la caída brutal de casi 300.000 puestos de trabajo. Dato fuerte. En junio, ¿te acordás que el gobierno había celebrado que había aumentado el empleo? Vuelve a bajar. La pregunta es si en los próximos meses, ¿cuáles serían las razones para que eso mejore? Si lo que nos acaba de mostrar está tan mal. Es decir, que las empresas que más empleo generan les está yendo muy mal. No hay indicios de que esas se van a recuperar. Pero esto no estaba preparado. Te quiero mostrar la siguiente placa. Dale. ¿De qué pasa con las empresas? Mirá, acá no hubo ni rebotecito. Estas son la cantidad de empresas que registran trabajadores en lo que se llama superintendencia de riesgo del trabajo. Es una de las series que se publican habitualmente. Tenías en noviembre 512.357, tenés menos de 500. ¿Bien? Casi 13.000 empresas menos. Casi 13.000 empresas menos en este periodo. Ahí tenés la curva. Es declinante. ¿Qué clase de capitalismo es este que destruye empresas? Bueno, es un capitalismo muy particular, donde algunos sectores muy chiquititos y altamente concentrados, porque nosotros no, en eso de ganadores y perdedores, no vimos qué hay adentro, pero en los ganadores tenés muy poquitas empresas y en los perdedores tenés muchas empresas. Es más bien, tenés mucha pyme acá, aunque tenés grandes, pero tenés pyme, y en la otra no tenés pyme. Pero mirá que te muestro la última placa, que tiene que ver con esto, muy sencillito. ¿Qué empresas desaparecieron? Bueno, el 99,7, casi todas, eran empresas de hasta 500 trabajadores. ¿Se entiende? Sí. Las pymes pagaron los platos rotos, sobre todo en el sector comercio, construcción e industria. Los tres sectores que claramente perdieron. Gracias, Hernán. Hernán, es muy importante tener a alguien como Hernán que nos puede explicar por qué decimos que la reunión del coloquio de IDEA también es una reunión política, donde también hay lealtades y donde se toman decisiones que quizá nosotros y nosotras no terminamos de observar con responsabilidades, ¿no? Por lo menos ahora entendemos un poco más qué es lo que se está jugando allí. El presidente, si no me equivoco, mañana cierra el coloquio de IDEA. Va a ser, por supuesto, como siempre, interesante escucharlo. Nos vamos a...